La pirotecnia, aunque sea soterradamente, esta relación centenaria que tenemos con los países de Oriente Lejano, sobre todo de la costa del Pacífico Oriental, y que se ha continuado desde el siglo XVI la ruta del Pacífico que une sobre todo el puerto de Panila con los puertos de Acapulco y Salina Cruz, donde además de la pirotecnia llegaron muchos otros artículos de manufactura artesanal, digamos, lo que hoy llamamos artículo pirata, el producto pirata, que como sabemos, tanto México como China y como los países de los llamados tigres asiáticos, somos especialistas en esta clase de producto artesanal, que todavía recurre a técnicas y a métodos de la industria, no de cadena de producción, sino de manufactura, decíamos, artesanal, manual, y los países de donde se hereda, y que está en todas nuestras fiestas, digamos, contribuyen a esta construcción o generación de cultura popular, llamémosla, pero que no por popular deja de ser cultura, es decir, la palabra cultura no puede dejar de tener sus raíces populares. Siendo que la cultura es, digamos, el lenguaje, la manera en que un pueblo se comunica, pues diríamos que, digamos, la utilidad, el rendimiento, la productividad de estas manifestaciones artísticas o artesanales va más hacia lo inmaterial, hacia lo simbólico, hacia lo mítico, hacia el rito, que hacia otra clase de retribuciones materiales. La pirotecnia es algo que nos ha acompañado mucho tiempo y que está sumamente arraigada en la cultura popular, y es interesante pensar en el componente visual de la pirotecnia, pero también el componente ritual, y otros factores que pueden ser como interesantes en este fenómeno. Hay artistas que han trabajado con pirotecnia, hay un artista chino bastante famoso por trabajar con pirotecnia, y pienso que es como un recurso que podría ser muy explotado y muy utilizado. Sí que la pirotecnia tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, y creo que puede ser como una herramienta, un elemento que puede ser muy, muy explotable, explotable, muy utilizable en el medio cultural, llámese arte o artesanía, etc. Quizá también es una técnica que es complicada y que a lo mejor en ese sentido no cualquiera puede abordarla, y se requiere como de un conocimiento muy específico, muy desarrollo técnico que no cualquiera tiene acceso. Creo que justamente las comunidades que tienen durante años esta tradición de la pirotecnia han podido acumular y refinar como todos los conocimientos y las medidas de seguridad, etc., para poder trabajar con ellos. El arte ya, hoy en día, está muy ligado al mercado como tal, y genera también utilidades de rama económica, pues, en las fiestas patronales y los carnavales, mediante las mayordomías, gastan mucho, es decir, gastan porque en puentes se quema, ¿verdad? Se gastan, ¿no? Gastan mucho, no mucho, no califico, es gran cantidad de dinero que se emplea para la pirotecnia en nuestras fiestas. Pirotecnia que, como decíamos, suele ser muy elaborada. Ahí mismo, en situ, en el lugar en donde se está produciendo este trabajo, se pueda como visibilizar, ¿no? Puedan tener sus propios festivales y puedan hacer cosas donde... se preserve la tradición, pero no solo eso, sino que la tradición pueda evolucionar también a otros usos, a otras posibilidades, a mezclas, como decías, esto de la mezcla entre sonido, música y pirotecnia, y otras hibridaciones que podrían ser bien interesantes. Es decir, es una escenificación que normalmente se hace en un espacio pensado para ello, o es cogido para ello, en un espacio limitado, que además está en un tiempo especial, ¿verdad? del tiempo de la fiesta. No es el tiempo de... aunque sea el funeral, ¿verdad? Pero es un tiempo especial. Su arraigo será siempre popular, mientras se quede... o mientras esté ligado a la fiesta. Entonces será un arte... inmediatamente o especialmente popular, ¿verdad? Como es el teatro, es decir, el niño goza mucho con el espectáculo teatral, goza mucho también con el espectáculo pirotécnico, como goza con el espectáculo del fútbol, y con otros espectáculos que tienen esta impronta perene, dramática, donde hay competencia, donde hay peligros y el riesgo, ¿verdad? Porque es fuego en un caso, en el otro. Son a lo mejor emociones, pero siempre está este equilibrio precario en este segmento de la cultura que llamamos las artes decorativas. ¿Debería haber una diferencia entre el arte y la artesanía? Sí, desafortunadamente sí la hay, y la diferencia la da la misma sociedad, porque incluso hay lugares destinados a las artes populares, a diferencia de lo que se considera bellas artes. Sin embargo, el valor que tienen las artesanías es igual o más, porque son representantes de una cultura. Entonces no tendría que haber una diferencia, tendrían que estar juntas, creo. Bueno, no podemos pensar en la cultura sin pensar en el arte, porque está implícito en todos los objetos con los que interactuamos cada día, ¿no? Cada objeto tiene detrás, si no es un artista o un diseñador, que también están bien vinculados, entonces sí, me parece que es indispensable. Incluso interactuamos con el arte o con los objetos todos los días, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.